buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri faz nuestro canal de refrigeración bienvenidos a la vieja escuela en esta ocasión vamos a presentar el vídeo completo de lo que fue el vídeo corto el short que hicimos hace unas horas invitando a ver el vídeo completo sobre estas cuatro fórmulas para calcular cuatro tipos de magnitudes así como podemos encontrar lo que es los wax es decir la potencia podemos encontrar los amperios que también se conoce como la intensidad igual los ohmios como la resistencia y el voltio como el voltaje así que aquí tenemos tres fórmulas para cada una de las cuatro magnitudes y vamos a ponerla en práctica con un pequeño ejercicio que va a servir para encontrar lo que sería la potencia eléctrica o los wax que es lo que nos cobra la compañía de luz en nuestra factura de energía eléctrica porque las compañías de luz no nos venden amperaje no nos venden voltios nos venden kilowatts entonces vamos a encontrar los wax y luego lo pasamos a kilowatts fácilmente en este caso para hacer efectivo el ejercicio tenemos acá presente una resistencia de un refrigerador antiguo esta es una resistencia de hielo aquí la podemos ver bastante grande porque es de una refrigeradora americana o estadounidense de las antiguas y era así la resistencia que utilizaban antes aquí tenemos entonces los dos cablecitos donde ya hicimos nosotros nuestras mediciones tanto de la resistencia a los ohmios así como del amperaje aplicándole 115 o 114 voltios de corriente eléctrica de corriente alterna para los que utilizan el 220 voltios de corriente alterna aquí aplica de igual manera solamente sustituyen el 110 por 220 y ya queda práctico bueno entonces aquí tenemos nuestra resistencia que la vamos a hacer a un ladito para mientras aquí tenemos nuestro disco con las cuatro fórmulas ya lo miramos en el short de esta manera podemos hallar las cuatro magnitudes por ejemplo si queremos hallar ahorita mismo la potencia que son los wax o los vatios podemos utilizar la fórmula multiplicando voltios por intensidad o por amperios y encontraremos los wax sino también la podemos hallar y multiplicando el amperaje elevado al cuadrado por la resistencia o los voltios elevado al cuadrado dividido por la resistencia de estas tres formas vamos a encontrar los wax así que vamos a ponerlo en práctica de esta manera aquí ya tenemos el el ejercicio realizado y lo hice de esta forma vamos a calcular los wax o los vatios de una resistencia de deshielo de una nevera no frost este es el ejercicio y lo hacíamos así en la escuela datos poníamos los datos la información con la que contábamos en este caso ya medimos la resistencia mide 33 ohmios el voltaje aplicado va a ser de 114 vat o voltios de corriente alterna la intensidad o los amperios son 3.5 con pinza amperométrica todos estos valores los mismos con pinza amperométrica que es lo que buscamos los wax o los vatios la fórmula ya la miramos anteriormente que va a ser voltaje por intensidad para encontrar la potencia que son los wax intensidad al cuadrado por la resistencia para encontrar la potencia que son los wax voltaje al cuadrado dividido por la resistencia para encontrar la potencia que son los waltz y de esa manera vamos a ir sustituyendo valores para llegar a esta respuesta 400 watts es la respuesta que vamos buscando lo dividimos entre mil para encontrar los kilowatts y aquí tenemos como respuesta final 0.4 kilowatts que nos consume esta resistencia pero para llegar acá tenemos que pasar por aquí en la solución vamos a encontrar a la primera fórmula que va a ser potencia multiplicando los voltios por los amperios y aquí tenemos entonces sustituyendo valores recuerden que acá a la izquierda tenemos valores de resistencia voltaje y amperaje que la intensidad aquí tenemos 114 voltios por 3.5 amperios vamos a encontrar 399 watts o vatios esa es la respuesta para la primera fórmula que es esta de acá ahora vamos con la segunda fórmula que dice que multiplicando los amperios elevado al cuadrado por la resistencia vamos a encontrar los wax así que si son 3.5 amperios elevado al cuadrado por 33 ohmios sustituyendo los valores de aquí no se les olvide entonces vamos a tener que entre 3.5 amperios elevados al cuadrado nos va a dar 12.25 amperios lo vamos a multiplicar por los 33 ohmios y al final vamos a encontrar que nos va a dar un resultado de 404.25 watts o vatios eso para la segunda fórmula para la tercera que tenemos los voltios elevados al cuadrado y dividido por la resistencia o los ohmios va a estar de esta forma voltaje elevado al cuadrado dividido por los ohmios va a ser 114 elevado al cuadrado dividido entre 33 nos va a dar 12.99 los voltios elevados al cuadrado vamos a dividirlo entre los ohmios que son 33 ohmios y nos va a quedar como una respuesta final para la tercera fórmula de 393.81 watts o vatios que es lo que estábamos buscando y son muy similares entre ellas tres para la primera fórmula 399 para la segunda 404 ya redondeado y para la tercera 394 porque estamos cerca de los cuatro de los 394 porque estamos en los 393.8 así que lo dejamos en 394 aquí vamos a ver entonces ya para sacar un promedio para sacar un promedio de ésta de este ejercicio de esta operación se hace fácilmente se suman las tres cantidades las tres respuestas 399 404 más 393 yo había dicho 394 pero bueno lo puse en 393 al final aquí tenemos 399 son estos 399 aquí tenemos 404 son estos 404 aquí tenemos 393 son estos 393 sumados todo nos va a dar mil 196 watts y lo vamos a dividir entre tres porque son tres cantidades y de esa forma encontramos un promedio de 398 punto 6 watts o vatios que está muy cerca de los 400 y por eso puse 400 watts redondeados lo dividí entre mil para encontrar los kilos y tenemos respuesta final 0.4 kilowatts consume esta resistencia esta resistencia consume casi medio kilo watts de energía eléctrica ahora quedaría en ustedes cuánto vale el kilo watts de energía eléctrica en su país para que ustedes saquen conclusión cuánto les va a gastar de luz eso con una aproximación por supuesto porque estamos midiendo con pinzas amperométricas para mejorar resultados tenemos los batímetros que son más precisos y son más exactos pero no significa que este ejercicio no nos diga no nos diga nada que no nos sirva claro que sirve como una guía porque son bastante aproximados los valores también como los resultados finales así que eso es lo que les quería compartir ya tenemos la primera respuesta de las cuatro fórmulas aquí tenemos las cuatro fórmulas ya buscamos los wax o la potencia o los vatios nos va a quedar pendiente los amperios los ohmios y los voltios esto pues en este momento tal vez ustedes se preguntarán que para qué les va a servir pues les recomiendo que lo guarden y lo tengan ahí para en algún futuro no muy lejano va a servir porque de repente uno necesita una información y aquí podemos tener como este ejemplo vamos a hablar de un ejemplo que esto no sea la resistencia de deshielo de un refrigerador o de un frigorífico pues sí aquí podemos sustituirlo por el consumo de una nevera o por el consumo de un aire acondicionado por ejemplo así que ya saben cómo calcular el consumo eléctrico de un electrodoméstico podría ser también una casa completa aquí nos sirve como una guía este ejercicio especialmente para nosotros que estamos trabajando con refrigeradores o aires acondicionados aquí tenemos cómo calcularlo cuando el cliente nos pregunte cómo cuánto gastará de luz ni refrigeradora o mi nevera aquí tenemos una idea cómo lo vamos a resolver ese problema gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like nos vemos en el siguiente vídeo será hasta la próxima bye bye